Antes que nada, y ahora deseo a todo el público que se dio cita aquí para apoyarla a la estrella local, a la Dragon, Raider, Fácula, Omega, Hydra y Pacífico Extremo. Y eso se arregló a fusión. Sí, cierto, muchos luchadores nos quedaron mal esta noche, pero como pudimos, les dimos el mejor espectáculo que nosotros pudimos haber dado. A toda esta gente, al niño que me está apoyando, al niño sin cara, al niño que me está rayando, al señor Yotsam, a Belén, a Esporto MZT, a Sergio, a la señora Cata, a mi tía, a todos, muchas gracias, Jorge, José, Pablo, muchas gracias, y muchas gracias a ustedes, luchadores. Por favor, gracias, 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 con todo mi corazón, por habernos apoyado, esperamos que nos puedan apoyar, esperamos.